cómo le va cómo están por ahí bueno acá estamos lo prometido es deuda y estamos con este comentario como hacemos todas las semanas del gran premio de australia en phillips island la isla y esté pegadita al continente pero bueno ya tiene una tradición en australia y allí hay mucho público porque australia es un país muy motociclista y estamos llegando por supuesto a final de temporada ya con mar marquez campeón pero con muchas cosas por definir y además este con una yo veo una gran pasión por este campeonato del mundo de velocidad en todas partes del mundo porque muchísimo público había allí en australia bueno estoy un poco mal de la garganta quedamos así después de todas las transmisiones nocturnas y la combinación porque fue el salón de la moto y allí este bueno estuvimos estuvimos en el salón de vamos a esta cámara primero vamos a esta mejor después vemos estuvimos en el salón de la moto aquí en buenos aires en la rural donde realmente se presentó con mucho éxito en una situación complicada porque bueno los cambios económicos de la argentina generaron esto un stand de cada una de las marcas con medidas con la empresa francfort organizadora de eventos de alto nivel que estuvo a un nivel mundial realmente espectacular pasaron más de 60 mil personas por el salón moto y en esta situación digo y lo vuelvo a decir cafam con lino stefanuto la cabeza que es el presidente de la asociación de fábrica de motos de la argentina ha dado una muestra tremenda de un valor tremendo porque imagínense lo que está sucediendo hoy en el país cuando económicamente no estamos del todo bien entonces bueno hay que hacer un esfuerzo y decidir que la gente de la moto se ha puesto los pantalones largos definitivamente se ha puesto los pantalones largos y a pesar de todos los embates económicos ha cumplido al pie de la letra con el salón de la moto allí estuvieron las empresas más importantes se presentó kawasaki en argentina de la mano del grupo irahola tuvo martín urruti mi compañero haciendo la presentación hubo una persona muy importante un CEO de kawasaki acá en el país bueno todo esto es muy importante para argentina porque kawasaki con el grupo irahola lo que pretende hacer es fabricar la marca japonesa en argentina además además pudimos presentar en un salón especial donde hubo muchas charlas y hubo muchos personajes hablamos con guillermo guillipérez hablamos con chiche caldarela hablamos con kevin benavides demostraciones bueno hubo de todo realmente esté muy completa la feria pero desarmamos una acá 550 de quinco ustedes saben que este espacio está oficiado por quinco argentina estamos trabajando con nuestra ex down 250 para este llevar a cabo ese curso que vamos a hacer muy pronto lo tendrán disponible de scooter y toda la electrónica la basamos en la ex down 250 bueno ahí pudimos mostrar el bicilíndrico de quinco el más grande en cilindrada y con soluciones espectaculares que bueno toda la gente preguntaba porque la desnudamos completa este con toda la gente estaba este el amigo marcelo roldán bueno todo el equipo que trabaja con eso y toda la gente de quinco argentina para ayudarme ahí arriba en el escenario bueno con las partes que habíamos sacado espectacular todo eso y realmente quería hacer este peambro pedirle permiso a la gente de quinco argentina este para hacerlo porque aquí estamos para hablar del mundial de motos pero creo que fue un evento importantísimo lo que sucedió en argentina en la rural y esto siente de 60 bases para que en el futuro bueno se repita porque la gente organizadora y todos en general quedaron muy conforme con este salón que podría haber novedades de la el punto de realización este no todos los años en el mismo lugar sino también salir al interior de la argentina y eso me encanta miren philip island se presentaba como siempre con un circuito que tiene cuatro mil cuatrocientos ochenta en perdón cuatro mil cuatrocientos cuarenta y ocho metros una recta de 900 metros cinco curvas de derecha y siete de izquierda yo me anoté todas estas cosas acá este vamos a estar ahí entonces me ven yo me anoté todo esto también los resultados y todas las marcas porque porque nos acordamos lo de lo difícil de la recta yo puse porto pedrosa acá porque es una recta complicada y es en donde alguna vez este sebastián puerto que venía con problema con la moto en el final de un gran premio de dos cincuenta fue superado casi en la línea de sentencia por dani pedrosa era para ganar a sebastián pero bueno yo me lo anoté porque sucedió mucho en esa recta e inclusive en el final de la recta este en la curva número uno hubo un accidente muy importante en lo previo en lo previo tengo que contarle que el dominador había sido andrea llanone miren si miramos las tandas libres número uno dos y tres no importa no quiero que se vea esto pero le muestro que es la planilla oficial lo mejor de llanone había sido uno veintinueve ciento treinta y uno en algún caso también molestó el tiempo pero cómo arrancó este gran premio este gran premio arrancó negativo para onda marquez realmente estaba muy mal encima tuvo algunos problemas en clasificación y además de todo eso tuvo caídas de nuevo y todas las ondas se cayeron pedrosa nakagami crutchlow que terminó operado con los huesos de la pierna rota y realmente estaba realmente la gente donde estaba muy preocupada porque no había manera de afirmar el tren delantero y onda ustedes saben casi siempre necesita afirmar bien el tren delantero y casi siempre también usan el compuesto más duro adelante porque pasa eso vamos a la otra cámara voy a tener que mostrar otra vez dibujito este porque en esta zona del circuito ven y en esta zona acá acá y ahí el mar está acá ahí desemboca una corriente que viene de la antártida y desemboca ahí y esa zona del circuito está más fría y es uno de los causales que este circuito no es parejo en la temperatura hayan tenido problemas en los primeros días en donde hacía frío pero todo lo contrario pasaba con yamaha la temperatura baja lo ayudaba a yamaha lo ayudaba y lo ayudó y desde primer momento vimos como la moto de rossi y la moto de viniales tenían ritmo igual que llanone y apareció dobi también pero fíjense que esto no termina acá porque porque en clasificación 30 segundos antes de salir a la clasificación final gotitas empezó a llover rossi dijo una frase que yo me quedé dijo hay que tener unos cojones así de grande para andar rápido acá en esta situación o sea salir a clasificar a todo por el todo con gotitas en tu visor fíjense cómo estaba la situación bueno la clasificación quedó en manos de márquez que al principio aprovechó la pista ni bien salió viniales también con una buena vuelta y johan zarco aparece de nuevo johan zarco y anone que tuvo un problema en clasificación no pudo hacer la vuelta que quería este quedó enganchado rings pegado a llanone y miller otra vez adelante miller va muy bien después no tiene consistencia pero también hay que decir que no tiene una moto oficial entonces lo de miller es muy bueno como se planteaba esta carrera bueno todo el mundo sabía que llanone andaba bien todo el mundo sabía y márquez lo sabía márquez dijo realmente si llanone quiere gana pero la llamada estaba muy fuerte lo ayudaba a la condición de la pista y llevan lo acá lo tengo a una elección de neumático muy parecida está la planilla de michelin ahí está miren yo empecé a notar viniales porque cambiaron sobre la parrilla y viñales tenía una blanda adelante y una dura atrás porque anote este porque realmente se jugaba bueno a escapar de entrada cosa que no pudo hacer y anone fíjese andrea y anone tenía una media y una dura atrás en el caso de valentino tenía una media delante y tenía una dura atrás y en el caso de márquez por primera vez media y dura atrás es raro que márquez no usara una cubierta dura adelante la sonda toda muy parecida pero la diferencia perdón no le dije lo de do vicioso que tenía una media adelante y también una dura atrás la diferencia de los tipos de punta era viniales con un neumático blando adelante miniales que larga muy mal o la moto larga muy mal ya pasó de embrague a cable hidráulico no hay forma larga mal quedó noveno y anone hizo una buena largada en grupo bien valentino bien márquez miller que al principio luchaba con ellos y ojan zarco lo vi que se sumaba pero justamente cuando llegaron al inicio de carrera la curva número uno que pasó venían todos con la succión todos venían con la aspiración y ojan zarco sale de atrás del rebufo de márquez y márquez del de miller la moto da un salto márquez se corre un poquito a la izquierda para encargar la curva y se lo lleva por delante a más de 300 kilómetros por hora hicimos así respiramos cayó de espalda arrastró perfectamente con toda la seguridad plegó la manito para no quebrarse la clavícula y eso fue todo solo que le pegó a la parte trasera de la moto de márquez para mí rompió el telahietos y el cuadrito lo que soporta el asiento pero además golpeó la suspensión y márquez tuvo que parar de a poquito de a poquito vimos que llanón era muy consistente y empezaba a escalar pero para esto desde el noveno lugar recuperó viñales que se hizo de la cabeza de la carrera y llegó a tener cinco segundos de diferencia valentino lo aguantaba lo vi también estaba en la conversación fíjense que el grupito era importante pero quien aparecía desde atrás álvaro bautista increíble lo vente anda álvaro desde que le avisaron que el año que viene no tiene plaza en moto gp va a ser piloto oficial de ducati en el superbike o sea para él es descender de categoría no porque la categoría superbike tenga más o menos que el moto gp es para un piloto que bueno está en lo más lo más alto y bueno lo ponen en otra cosa desde ese momento bueno el cambio fue rotundo y bautista empezó a brillar y está llegando entre los cinco primeros pero acá con la moto oficial de jorge lorenzo que ducati le hizo correr en esta carrera realmente demostró que andaba hasta por delante de dovicioso después quedó detrás de dovicioso pero mostró lo que anda bautista todavía con una moto buena así que bueno este aplausos y otro arrepentimiento para el equipo ducati dejarlo a bautista fuera y a lorenzo haberlo dejado a ir a onda para el año que viene no sé supongo que luigi taliña y la gente de ducati chabati este tarama perdón este la gente de dirección técnica saben lo que hicieron porque va a quedar dovicioso y petrucci pero se perdieron dos pilotos ha demostrado lorenzo o sea no hay que hablar más lástima que se lastimó y bautista el otro día iba de punta y eso que la moto no la conocía la había agarrado en australia nada más bueno sin la ausencia de kratzlo también que kratzlo siempre está ahí peleando la delantera de la carrera vineales se tuvo que defender en el final de llanones pero regulaba la carrera pero qué pasa hacía 30 arriba en las últimas partes ya pensamos que la cubierta delantera se había pelado un poquitito porque era un neumático muy apoyado durante todo el esfuerzo y de perfil este de compuesto blando en vez llanones venía con un rollo terrible y cometió dos errores durante la carrera llanone comete dos errores que lo tiran cuatro puestos para atrás dos veces o sea no es constante llanones por eso le dieron la vida de ducati y por eso le están dando la vía de suzuki porque suzuki ganaba esta carrera si llanone largaba normal y hacía los tiempos que hizo y no se equivocaba dos veces ganaba esta carrera y saben por qué aseguro esto porque en las últimas vueltas llanone hacía 29 medio y menos también y era el rápido de la carrera y si tuviera estado para pelear una posición hubiera sido inalcanzable pero hay que destacar el trabajo de miñales muy bien hecho el de valentino también muy bien hecho al principio la moto de valentino fue cayendo el rendimiento lo pasó bautista y quedó ahí con miller que miller se la aguantó y muy bien realmente muy bien qué es lo que podemos ver en el gran premio de bueno de esta manera yamaja corta una sequía que traía terrible que es un número infernal de carrera sin ganar pero creo que eso bueno ya no es importante sino el camino que está tomando yamaja que descubrió su problema y acá en australia mejoró la situación y la situación de pista y el fresquito le hace bien va mejor y quedó demostrado que es así así que los técnicos de yamaja ya están en el camino para solucionar el tema para el año que viene que vuelvo a decir es un tema que ya todo el mundo comenta tal vez de una inercia de cibonial de este motor que no es dominada por esta electrónica que se maneja hoy así que gana viñales con un gran trabajo de andrea llanones que llega segundo podría haber ganado dovicioso en el tercero que es un gran trabajo también bautista excepcional rings que fue sumando al final y tirando tirando nunca estuvo en la conversación de los de adelante pero si en el grupo rossi que hizo un gran trabajo al principio pues la moto cayó y miller detrás de rossi para destacar y con toda la fortuna del mundo de que no le haya pasado nada ni a johann serco ni a mar marquez y johann serco había puesto dos neumáticos blandos qué es lo que viene bueno viene el gran premio de malasia vamos a estar en vivo por 10 pm vamos a arrancar el sábado 0 30 la transmisión con martín y el sábado de la mañana de 9 a 10 vamos a tener la clasificación en diferido no porque es como las 4 de la mañana tengo que agradecer como siempre a la gente de quinco que me deja hacer este espacio que me empuja a que lo haga y que me presta los productos para probar desarmar y mostrarles bueno de unos scooters que son de una calidad excepcional y quedó demostrado en la feria en el salón de la moto y también quiero contarle que hoy estamos a miércoles mañana y tenemos el programa especial de 10 pm del gran premio de australia y yo el jueves si bien digo el jueves a las 19 30 o las 20 estoy en las breñas en el chaco un salón muy lindo que va a ver creo que en la casa de cultura de las breñas si no me equivoco en el chaco con el ion moto y una charla de esas que damos con mi compañero ingeniero bartolucci para hablar de motos y hablar de lubricación de motos así que recuerde este jueves pasado este para mañana bien digo hoy es miércoles mañana estamos en vivo este estamos en las breñas en el chaco el 8 el 8 de la la otra semana o sea el 8 de noviembre estamos en la universidad de villa mercedes en san luis voy a estar en san luis en villa mercedes en la facultad ya para dar una charla sobre mecánica de motos y todo esto que hablamos siempre con los muchachos que se están recibiendo y el 15 bien digo si el 15 estamos en jujui san salvador de jujui también con otra charla de la ion moto de ipf bueno de estas que ustedes saben hablamos de motos y de lubricación y de motores y dibujo y nos quedamos hablando bueno siempre hacemos lo mismo por ahora es lo que le puedo anunciar hay mucho más hay mucho más y seguimos todas las semanas desarmando nuestro morea en el taller los distintos motores y contestándole las preguntas y dibujando y todo lo demás así que una vez más gracias muchas gracias a la gente de quinco argentina estamos trabajando con toda la línea quinco pronto van a tener novedades sobre nuestro curso en triple doble b mecánica de la moto puntocom y todo lo que sea producto de moto de quinco estará aquí en detalle lo estamos desarmando en detalle la semana que viene después del gran premio de malasia esta vez el martes nos vamos a encontrar para hablar de lo que pase allí en la anteúltima del año